Me apuesto 100 euros a que no eres capaz de decirme algo que diferencia a los virus de los memes. Ahora quizá te parezca demasiado sencillo, pero espérate al final del vídeo, máquina. Empecemos explicando qué es un meme. Un meme es mucho más que una imagen, un gesto o una idea colectiva. En resumida cuenta y sin entrar en detalle, podríamos resumirlo en que es una unidad transmisible de información. Y si no os parece bien, se lo decís a Richard Dawkins, que fue quien inventó la palabra meme y por tanto su definición. Paraos a pensar en ello. Un meme es algo que al igual que un virus, una vez que llega a ti y lo asimilas, quedas infectado por él. De ese momento en adelante, ese meme formará parte de ti. Y es que, al fin y al cabo, un meme no tiene por qué ser una imagen con una frase graciosa. Un meme también es la forma en que vestimos o la música que escuchamos. Y yo creo que más de uno consideraría su forma de vestir y la música que oye como parte de sí mismo, como parte de quién es realmente. Dawkins acuñó el término meme, meme en inglés, por su similitud a la palabra gene, que significa gen, ya que son los principales elementos de transferencia en el mundo. Los genes pasan de una generación a otra prácticamente inalterados, logrando su conservación a lo largo del tiempo, al igual que lo hace un meme. Obviamente, aplicándolo al meme, pasar de una generación a otra sería más bien pasar de una persona a otra. Y bueno, los memes se transmiten mediante imitación, no mediante reproducción, ya que si no, no existirían los memes de los otakus. Así que te lo vuelvo a repetir. ¿Qué diferencia hay entre un virus y un meme? Os pregunté por Twitter cómo definiríais un virus y ahora vamos a ver qué respuesta me habéis dado. ¿Habrá alguna definición que diferencie los virus de los memes? Mucho me hiciste y hincapié en que los virus no son seres vivos. Bueno, los memes tampoco. También había varios que decían aquello de que los virus son malos, que nos atacan, que nos hacen daño, lo cual no es cierto del todo porque también hay virus que no son perjudiciales. Y es que quizá no lo sepáis, pero se calcula que alrededor del 5% de nuestro genoma está compuesto por virus. Concretamente son unos retrovirus endógenos que hace milenios que aprendieron a convivir, a coexistir en simbiosis perfecta con nosotros. Y se han adaptado hasta el punto de que ahora mismo dependemos de ellos para sobrevivir, ya que desempeñan varias funciones que son muy importantes. Pero eso ya lo dejamos para otro vídeo si eso. Esta es para mí la definición más simple de lo que es un virus. Y además es la más adecuada para el caso porque también se aplica a la definición de meme. ¿Os dais cuenta? Realmente la única diferencia sería que los virus sí que son detectables físicamente, ya que están formados por material genético, mientras que los memes tienen su lugar en el imaginario colectivo. Y si me apuras y entramos a filosofar, ni en eso se diferencian. Un virus cuando infecta a una célula se apodera de sus mecanismos moleculares para actuar en su propio beneficio y poder propagarse. Si el virus fallara en alguno de los puntos claves de este proceso, sería un fracaso de virus. Del mismo modo que también existen los fracasos de memes. Podríamos decir que en cierto modo los memes también tienen que enfrentarse a esa selección natural que describía Darwin. Si un meme no aporta nada, es perjudicial o requiere de mucha energía, probablemente sea un mal meme y no llegue lejos. Seguramente ese meme se extinga casi antes de haber nacido. Sin embargo, cuando tienes un buen meme, este se propagará y se contagiará más rápidamente que cualquier virus. Ni el confinamiento te ha salvado de esta. Por otro lado, al igual que un virus puede ir mutando a causa de la presión evolutiva, de modo que vaya perfeccionando y mejorando su sistema de infección y de propagación, los memes también lo hacen. Y voy a explicaros para ello el que es probablemente el mejor meme de toda la historia. Muchos no lo conoceréis y no os culpo por ello porque este meme tuvo su boom en los años 2008 y 2010. Y desde entonces ha ido mutando constantemente de modo que hemos pasado de esto a esto. ¿Veis todos esos retweets, fabs y los más de 200 comentarios? Pues bien, son gente que está hablando de sus ciudades, que si son mejores, que si son peores, porque ahí, en la imagen, únicamente ven cuatro edificios. Pero hay mucho más. Solo los que habíamos sido previamente infectados por el meme, el meme original o alguna de sus variaciones, supimos reconocer esta nueva mutación. Un virus, al fin y al cabo, es información que se transmite, al igual que lo son los genes o los memes. Y al igual que hay virus que coexisten con sus operadores, este meme ha residido en la mente de muchas personas durante más de 10 años. Os lo explico brevemente. Esta viñeta recibió numerosas críticas en 2008 cuando se publicó, ya que no iba en sintonía con el tono cómico que solía tener la serie. Que si os fijáis, las cuatro imágenes nos cuentan una historia realmente trágica. Y claro, el autor no se lo tomó demasiado bien y obtuvo a cambio la respuesta de internet en forma de meme. La historia en cuatro viñetas fue evolucionando de tal manera que cuando yo descubrí el meme, fue tal que así. Sí, efectivamente, era una representación minimalista y reducida a lo absurdo del meme original. Los memes se transmiten, mutan y conviven con nosotros al igual que lo hacen los virus. Pero voy aún más allá. Si estuviéramos en una sala con otras 99 personas y solo una de ellas fuera físicamente de tu misma etnia o de tu misma edad, muy probablemente sintieras cierta conexión con esa persona antes que con el resto, ¿no? En apariencia sois similares y quizás sería más fácil establecer una unión con esa persona antes que con el resto porque ya partís de esa base. Y recordemos que esa apariencia no es más que el resultado de unos genes. Ahora bien, ese sentimiento de grupo que surge entre esa persona y tú es el mismo que nacerías si pusieran este meme en una pantalla de la sala con 100 personas y solo tú y otro individuo lo entendierais. ¿Veis por dónde voy? Igual que los genes tienen su papel principal a nivel fisiológico, un meme tiene la misma importancia a nivel social. Y ambos han influido mucho en cómo hemos llegado a ser la sociedad que somos actualmente. Si Ortega y Gasset dijeron hace más de 100 años aquello de yo soy yo y mis circunstancias, yo digo que yo soy yo y mis memes. Toda esta teoría del meme y de su similitud con los genes, con los virus, no la he inventado yo, sino Richard Dawkins que fue quien acuñó el término en su libro El Gen Egoísta. Efectivamente, chavales, Dawkins inventó el meme. Entre otras cosas estableció esta similitud para hacer ver que los genes no eran los únicos elementos que eran capaces de pasar de generación en generación sin inmutarse, permaneciendo inalterados. Concluyendo que todo aquello que no tenga la capacidad de pasar de una generación a otra inalterado y de manera óptima, ya sea un gen o un meme, está condenado a extinguirse, ya que no prosperará. Cuando digo que el meme de Lost es el mejor hasta la fecha, es porque aunque sí que es verdad que ha mutado rápidamente en estos 10 años, la idea original, la base sigue inalterada. Quién sabe, quizás en el 2030 sigamos viendo referencias aún más innovadoras al meme de Lost. Es más, puede que este vídeo que te ha juntado los memes con la genética, esta fumada te haya gustado y ahora decidas compartirlo con tus colegas de tal manera que esta información pase a ellos. De modo que esto acabará haciéndose viral y sea esto el metameme. Bueno, suficiente por hoy. Déjame en los comentarios si tienes alguna duda o si quieres que haga el vídeo de los virus endógenos. Y como siempre, nos vemos la semana que viene. Pero esto no acaba aquí, tenéis un vídeo sobre el meme más pequeño del mundo en el canal de Science Matters. Os lo dejo por ahí.